estamos aquí mandando saludos para la gente que se comunica por el facebook 3 grupero recuerden silvia arana villaseñor saludos para rosalinda para lisette guadalupe también para que más para isabel robles valencia para vianney patricia rivera que dice obeso y penada de obesa de la párramas para lorena de león a lopita ribera de ramos a sarah y se gobierna a christ enrique sachen y garcía también hay janet hernández díaz poner el vídeo de horacio palencia de parte de césar muchas gracias césar por tu abrazo y por tu felicitación así que vamos a mandar a un vídeo de la que lástima verdad no que lástima yo pensé que qué lástima no sé no sé no sé no sé